Bueno, este es el vehículo en cuestión, como muestran las imágenes, quedó en estas condiciones porque rápidamente fue solucionado el inconveniente, por suerte la cosa no pasó a mayor. Ahora es simplemente material que quedó por vecinos, por eso no hay mayores precisiones sobre lo que aquí acortemos. Compartan el video, dejanos tu comentario al pie del mismo. Esto es más poquita noticia. ¡Gracias!